¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal estáis? Soy mi Takeroro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory Sé que estoy subiendo muchos vídeos últimamente de Fall Factory, pero es que creo que es lo más divertido que hacer literalmente con... Iba a decir con Fall Guys, pero es que realmente no es Fall Guys, es otro juego diferente Pero bueno, como ya sabéis, Fall Guys lleva tres meses de temporada Están sacando muy pocas cosas, es muy repetitivo Y todavía faltan como dos meses para que termine esta temporada La verdad es que está siendo de las más pesadas que existen desde que salió el juego hace dos años Y por eso mismo, gente, estamos pasando el tiempo en Fall Factory, que es un juego Y por eso mismo, gente, estamos pasando tiempo en Fall Factory, donde básicamente es un juego que la gente crea mapas como si fuese Fall Guys creativo Pero en un juego diferente a Fall Guys, en Fall Factory Así que el día de hoy, gente, vamos a seguir jugando mapas de Fall Factory Y vamos a ver qué crea la gente, a ver si encontramos alguno muy guapo Y nada, vamos a ver qué tal Si queréis más vídeos de Fall Factory, gente, dejad un like Y se agradece muchísimo si os suscribís al canal si no es nuevo Nos vemos en la próxima, adiós Ok, ya estamos por aquí, no sé en qué mapa nos quedamos el otro día La verdad, nos quedamos si no me equivoco en... Vale, creo que nos quedamos en este, en el de ir al pastel, sí, cierto Así que vamos a empezar por este, mm.ffl, ¿qué es esto? A ver, cuéntame ¿Qué es este mapa? Ojo Oh, este mapa, gente, ya sé cuál es Este mapa me hice un récord mundial en este mapa Un tiempazo que flipas Después de este intento, ¿vale? Buscaré el clip y os lo pongo Para que lo veáis, ¿vale? Pero me acuerdo que había un atajo que subías por aquí No, espérate, ¿cómo era? O sea, creo que era saltabas aquí Y desde aquí llegabas al castillo ese, tío ¿Puede ser? Bueno, me acuerdo, pero creo que sí, eh A ver si pasan los palos A ver, a ver ¡Buah! Ya ves, había un atajo O sea, se podía llegar al castillo ese Y luego del castillo ese saltar ahí, ¿sabes? Te saltabas todo eso del mapa Pero bueno, es una cosa complicada, la verdad Así que bueno, vamos a pasar al mapa normal Y luego, gente, os pondré el récord que lo tengo en TikTok Lo subí hace mucho tiempo cuando lo jugué este mapa Así que bueno, vamos a pasar por aquí Ahora saltamos por aquí Saltamos por aquí Perfecto Esto así A ver, el mapa no es muy difícil pasárselo normal La verdad ¿Se podrá hacer un atajo aquí? Bueno, creo A ver Yo creo que sí Lo que pasa es que Como no puedes apurar mucho Muy bien Esto así Y ahora Saltamos por aquí Esto Llegamos aquí fácil Plancha Y perfecto Ah, aquí lo tenemos Y ahora aquí también Bueno, había un montón de Es que no recuerdo exactamente Donde están todos los Todos los trucos Aquí había Este Sí, 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 sí Podía saltar Directamente recto Desde aquí Así Y si pillabas bien el timing Del Nenufar O sea, el El punto más lejano Podía llegar a ese ¿Sabes? Pero es complicado Es complicado Este mapa está muy guapo La verdad Este mapa para hacer speedrun Está muy guay Vale, bien Llegamos aquí Vamos a esperar A que pase esto Perfecto Ahora aquí 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 Y aquí Vale, de lujo Ahora Saltamos por aquí Saltamos Esperamos Hacemos plancha Por aquí Por aquí Y Y ya estaría Y es muy divertido este mapa La verdad Os voy a dejar por aquí, gente El TikTok Donde me hago el récord ¿Vale? Que está muy guapo Han hecho un modo creativo de Fall Guys Y en un solo día Me hice este récord Vale Siguiente mapa, gente Tenemos Pool Party Que creo que sé cuál es Creo que estos Me suenan, creo Puede ser que sea simplemente Una piscina construida En creativo Y ya está No es un mapa O sea, simplemente Ahí está, efectivamente Este me acordaba también Bueno, este simplemente Pues es una construcción En Fall Factory Donde hay una piscinita Aquí donde te puedes bañar De chill Es que eso es una locura En verdad, eh, tío O sea, poder crear Rollos mapas así También para Me recuerda mucho al Fortnite Tío, a los mapas Que hay de todo tipo De todo tipo de minijuegos De construcciones De no sé qué No sé, está muy guay, tío Sinceramente Vale, vamos al siguiente mapa Vale, el siguiente mapa Se llama The Island A lo mejor también lo he jugado, eh Porque todos estos seguidos Los he jugado ya antiguamente Pero bueno, vamos a repasarlos Vale, sí Esto lo jugué también Bueno, este simplemente Pues también Un mapa así bonito Creado con Los píxeles así En Fall Guys Simplemente, pues eso Nada más que decir Un mapa bonito, ¿no? En plan, sin más Si me tiro Pues aparezco aquí Muy guapo, la verdad Muy guapo, muy guapo Siguiente Tío, viendo estos mapas La verdad es que No sé Este juego podría ser Tan guapo Si hubiese un modo creativo Donde la gente Pudiese crear mapas Y de todo, tío Ojalá algún día Fall Guys Lo saque Porque llevan mucho tiempo Queriendo lo sacar Y no lo sacan, tío Así que Vamos allá Siguiente mapa, gente Let's go O sea, ¿qué es esto? Esto no lo he jugado Esto What the fuck? Vale Vamos por aquí Chilling What the fuck? O sea, que le pasa a la cinta A ver, que Hay un nenufar abajo Hay Loco ¿Puede parar de...? Es que creo que Entre medias Creo que si chocas Con el medio Se... ¿Lo que es? Ah, coño Hay que ir por abajo Soy imbécil Vale, ok Hay como textura Entre medio de las cintas Que es un poco febal Aquí, cuidado Aquí, cuidado Cuidado, cuidado Vale Vale, ok Podemos seguir Que me estaban llamando Vamos aquí Bajamos Perfecto Y esto no sé qué es Sinceramente Pero bueno Vamos a saltar por aquí Por aquí Ah, bueno Perfecto Joder, que timing más bueno pillo Qué locura, tío Esto por aquí Por aquí Creo que podemos Llegar Perfecto Tenemos el checkpoint Seguimos Aquí no hace falta Pillar los nenufares Hostia A ver Uy, uy, uy Vale, vale Bien, 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 bien Ay, he pisado En serio Me cago en todo En el último, tío Podría haber saltado Directamente Hostia, coño Es complicado, ¿eh? En verdad No pillar el pixel Del cuadrado, tío Ala Me he lanzado, tío En plan Me la pela Vale Esto por aquí Pues podemos ir Todo recto Chilling Pillamos el checkpoint Este Esto ¿Lo ves? Ah, coño Que hay unos Como diferentes ¿Lo veis? Espera, espera Hay algunos diferentes Que no se nota casi Pero sí, sí Vale, pues si saltamos En plancha Llegamos al final Bien Vale, ahora por aquí Y ya estaría, ¿no? Y ahora azul Y hemos llegado Yis Pues nada Otro mapa pasado La verdad es que Está bien Tampoco es increíble Pero está guapo Siguiente mapa Vamos allá Bueno, nos quedan Tantos mapas por jugar Gente Nos quedan todavía Como 26 páginas De 5 mapas Cada página, ¿sabes? Mario Bros. 1.1 Es un mapa increíble El cual ya jugamos también Que a lo mejor os pongo hasta un clip también de TikTok Cuando subí este mapa Pero bueno, vamos a verlo Porque me parece increíble Y mirad esto, tío Es un mapa literalmente de Mario En 2D Pero con Fall Guys Tío, mirad Aquí está la de esto para pillar cosas Obviamente no puedes pillar nada Porque es Fall Guys Y no es Mario, ¿sabes? Pero bueno Aquí está la tubería Aquí está esto ¿Os imagináis que ha creado más mapas? Puede ser, ¿eh? En la época que yo jugaba Solo estaba este Vale, aquí tenemos que hacer un salto plancha aquí What the fuck Vale He tocado rojo También te digo No tocar rojo es complicado ahí, ¿no? En plan Vale, esto así Esto así O sea, es chungo esto, ¿eh? Ahora, buah Era complicado O sea, aparte no hay checkpoints en todo el mapa, ¿eh? Moraría que hubiese sacado más mapas de Mario, tío Sería guapo Subimos por aquí Subimos Vale, cuidado Vale, bien Llegamos aquí Perfecto Ahora de aquí Saltamos aquí De aquí Saltamos aquí Vale Ahora salto Ay, ay, ay No No La, la, la Mierda Hostia Voy a salto, ¿no? Esto por aquí Uf, casi me da eso Vale Este salto es el más complicado, yo creo Bueno Joder, me va a salir a la primera, tú Vale Seguimos Seguimos Esto por aquí Por aquí Esto por aquí Cuidado Vamos a esperar Vale Ahora sí Vale, lo tenemos Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y ahora pues vamos a hacer salto plancha Yo creo Para llegar más cómodos Ahí, perfecto Y ahora No me choco, ¿no? Uf, me choco un poquito, eh Me raya un poco que me choque Vale, bien, bien Pasamos bien Y por aquí Perfecto también Vale, seguimos Dios, cuánto falta de mapas Suena locura, eh Sin checkpoint esto Te falta bastante todavía Vale Esto, guay Perfecto ¡Hala, tío! Me ha hecho efecto tobogán La escalera, tío ¿Lo habéis visto? Me acaba de hacer efecto tobogán ¡Mierda! ¿Pero qué me ha empujado para el lado? Vale, aquí Esto así Vale Qué guapo está el mapa de Mario, eh, tío Esto así Perfecto Vale Se podría hacer algo muy guapo Que yo creo Que fuese En plan Meterte por una tubería Por el medio Y poner como Algo que te mate Debajo de la tubería Y que reaparezcas más adelante O algo así, ¿sabes? Eso estaría muy guapo Eso como idea En plan, para que se parezca más A la tubería del Mario A lo mejor en algún mapa Más tarde lo hace Si ya creas más mapas de Mario Quizá Quizá lo haga A ver, esto por aquí Esto por aquí Perfecto Salto plancha Bien Y Play, perfecto Vale Y ahora Llegamos por aquí Vale, bien Venga, va Ya estamos en la zona Donde no hemos quedado antes O aquí Voy a saltar a este De aquí arriba No me lo voy a jugar Y aquí Creo que voy a saltar Desde este de aquí Sí, vale, perfecto Vale, bien Bien, bien, bien ¿Cuánto queda? Queda poquito ya, ¿eh? Nos queda poquito el mapa Esto por aquí Perfecto Aquí podemos bajar Sin que nos mate esto Y esto hay que tener cuidado A ver Aquí Justo cuando pase Ahí Perfecto Subimos aquí Y yo creo que desde aquí Deberíamos llegar hasta el final Ahí está Y ¿Puede ser que hayamos terminado el mapa? ¡Olé! Estamos en la bandera ya Sí Vale Vale Está ahí la meta Perfecto Pues allí, gente Nos pasamos el mapa De Mario La verdad es que Me parece guapísimo Este mapa Y yo creo que es un mapa Que podríamos terminar Ya el vídeo aquí Porque creo que Está muy, muy chulo Espero que haya creado Más mapas De Mario El chico que haya creado este Porque está muy divertido La verdad De jugar Y nada, gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo De Fall Factory Si queréis más Dejar un like Que sale de mucho Y nos vemos en la próxima Adiós